Cándida para los siervos de Dios Venadito de los montes, seamos amigos Venadito de los montes, seamos amigos Porque el mar no da qué onda Venadito de los montes Porque el mar no da qué onda Venadito de los montes Te daré la mitad en el mar de mis manos Te daré la mitad en el mar de mis manos Y el mitad cortada por mis manos Y el mitad cortada por mis manos Tú me dame en la cara, yo te acariciaré todo Tú me dame en la cara, yo te acariciaré todo Entra y no novo Sostla y venda la mitad en el mar de mis manos Y el mitad cortada por mis manos Sentra y venda la mitad en el mar de mis manos ¡Sostla y venda la mitad en el mar de mis manos! ¡Sostla y venda la gente hasta el mar de mis manos! No te olvides.